Es una joya, yo creo que va a ser el documental, no un documental, va a ser el documental de Madre Teresa de Calcuta. Yo tenía ganas porque yo recuerdo que a mí me hizo mucho bien un documental que hizo la BBC, la BBC hace ya muchísimos años, ¿no? Aquel documental, yo siento, yo creo que, no sé si era seminarista o cura recién ordenado, me hizo un bien inmenso. Bueno, pues yo creo que este es el documental en el que, pues, se explica, se da a conocer no solo las acciones de Madre Teresa y de su orden religiosa, sino también la vida interior de Madre Teresa, su retrato interior, desde las cartas espirituales que después hemos conocido en su intercambio epistolar con sus directores espirituales, la verdad es que es una joya, ¿no? Una joya documental que os recomiendo. Como os digo, el día 8 y 11, y 11 lo tenéis a vuestra disposición en los cines de España, va a tener, o sea, el título es Madre Teresa, no hay amor más grande. Y bueno, pues con este motivo, en nuestro momento musical,